¡Suscríbete al canal! 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 de una casa, luego de una otra y de otra otra hasta a illuminar toda la calle todos a buscar la melodía en la noche un niño desde su balcón mira en su hasta cuando su madre lo llama en casa y así le finestre tornan una a una a dormir lasciando la strada nuevamente al buio con me es la fisarmonica que continúa, continúa continúa poi ad un tratto la luna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.